Primero, 45 grados no puede ser, hay que ponerlo en radianes. ¿Cuánto es 45 grados en radianes? ¿Por qué no puede ser 45 grados? ¿Por qué no? Yo lo voy a poner en radianes. ¿45 cuánto es? 0,785. Pi cuarto. Puto, tienes que saber así, 90 es pi medio, 45 es pi cuarto. Vamos a hacer 28,5. Ahora, la suma, ¿dónde está? En la primera página, en la que está en el círculo. Aquí está. Pero bueno, pones sub, transformación de sub. Aquí está, razones de ángulo son una diferencia. Seno de alfa más beta es seno de alfa. Por coseno de beta, más coseno de alfa por seno de beta. Y aquí, ¿qué le hacemos a quien llega tarde? Decirle. ¿Hm? No sé, yo ya se me ocurre, ¿eh? No lo puedo dar, ¿eh? Yo, pero si lo tenéis que decir. No me lo voy a dar, ¿eh? Ya me lo voy a dar, ¿eh? Te dando la oportunidad de... Que después de gotar de yo y... Y de menos E, ya lo estoy liando. Seno de diferencia es... Seno de X por... Coseno de pi cuarto, menos... Coseno de X por seno de pi cuarto. Entonces yo ya esto, se me va. Se fue, se fue. Esto se va. ¿Eh? Claro, claro. Ah, hay menos. Ya, ya, ya. Coseno de pi cuarto, ¿cuánto es? Uff. Coseno de 45, raíz de 2 partido de 2. 0,99. ¿Puedes decir 0,99? ¿Qué 0,99? Lo tienen de... Coseno de pi cuarto, 0,99. Lo tienen de... En dex, no lo tienen radio. Sí, es verdad. Es, es raíz de 2 partido. Yo, yo he visto gente. Unidad angular. Te lo ha dicho el maestro, ¿eh? Que tengas cuidado con la calculadora. Suspende selectividad. Selectividad no, pero el examen es por la calculadora. ¿Ese es el, Javi? Tanto a calculadora... A calculadora no se le va a dar. Mi calculadora no sé qué. Mi calculadora no sé cuánto. Que si números complejos, que si narcotanenses o... Esa la tienen toda mi, ¿no? Ayer, esa no es más allá de la que tenía, tío. Tiene que estar bien. ¡Shh! Ahora, estas son cosas que tenéis que ver. Raíz de 2 partido 2 más raíz de 2 partido 2 es raíz de 2. Porque es un medio más un medio, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces queda raíz de 2. Por si, como cree que es terrible. Aquí hay un decidido con la calculadora. Y ahora, uno partido de raíz de 2, tenéis que acordar, racionalizar, que era raíz de 2 partido 2. Y de qué es en el ángulo de raíz de 2 partido 2. De 45. De 45. De 45. No, yo no me lo sé eso. O te lo tienen que aprender para que esté yo en la tabla ahí. No, yo no me lo sé. Gracias.